Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la Palabra de Dios. Hola, amada iglesia. El audio del ayuno para hoy lo he titulado La Prueba está insoportable. Vamos a hablar de Daniel. Imagino que han escuchado de él o han leído el libro. Daniel era un profeta del Antiguo Testamento. Es un ejemplo de fidelidad a Dios e integridad. Pero sobre todo este libro de Daniel es una historia de la fidelidad de Dios al cuidado de su pueblo, de nosotros sus hijos y la certeza del cumplimiento de sus promesas. A lo largo de su vida Daniel tuvo que enfrentar varios desafíos, pero vamos a hablar acerca de uno. Que está en Daniel 6, del 1 al 3. Dice así la Palabra del Señor. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 satrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos satrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por su trabajo, dice en la versión internacional, por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel tenía la unción en favor de Dios sobre su vida. Aquí vemos un nombre de testimonio en su lugar de trabajo. El Señor nos usa en todos los ámbitos, en el familiar, profesional, en la universidad, en la iglesia, donde estemos. Aquí vemos que la gracia del Señor sobre Daniel levantó la envidia en sus compañeros de trabajo. Era tanta la envidia y rabia que empezaron, dice en Daniel 6, versículos 4 y 5, a buscar motivos para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Pero no tuvieron éxito, ya que ellos mismos concluyeron diciendo, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel. Iglesia, aquí hago un paréntesis. Es importante comprender que muchas veces enfrentamos pruebas no porque estemos en pecado, porque hayamos hecho cosas malas. Hay pruebas en las que precisamente por sobresalir en algo, porque servimos a Dios, lo amamos con nuestra mente y corazón, cumplimos sus mandatos, porque hemos guardado nuestra integridad, es donde el enemigo nos ataca. Sigamos. Daniel 6, 6 dice, Aquí les dice, Hemos un ataque directo del enemigo a Daniel. ¿Por medio de quién? De los atrapas y administradores. Cuando tú y yo seguimos, servimos y amamos a Dios, va a llegar un momento donde Satanás hace lo que hacen los enemigos de Daniel. Dice, me va a tocar hacer o usar algo que rompa la relación con Dios de ese hijo, de ese creyente, de ti, de mí, algo que lo haga rendirse, algo que lo haga creer que Dios no está con él. Iglesia, quiero que pensamos en la prueba que está buscando hacer el enemigo en esta situación. ¿Te lo has preguntado? Puede ser que él quiere que dejes de creer en el Señor, que te vayas de la iglesia, que no leas, ni creas en la palabra, que no le sirvas, empiezas a dudar de sus promesas, su tiempo de intimidad mengua, nuestras disciplinas espirituales no crecen, crees que Dios es malo y que estás solo y lo peor, que no te escucha, empezamos a cuestionar al Señor y a pelear con Él. En mi caso puntual, los 16 meses que llevo separada de mi esposo físicamente, cuando estoy en intimidad con el Señor, yo le digo, Señor, tú dices en tu palabra que lo que tú unes no lo separa el hombre, la enfermedad, la economía, las fronteras cerradas, ¿qué está pasando? ¿Me casé para vivir lejos de mi esposo? Le expreso que estoy agotada, que siento que no me escucha y que siento en mis devocionales que no hay respuestas. Con frecuencia Dios espera también que nuestras fuerzas naturales se agoten a fin de revelar su potencia. Dios deja que nuestra vida exhiba nuestra impotencia, nuestras limitaciones, debilidades. Dios amorosamente nos coloca en lugares donde revienta o rompe nuestra confianza en quién? También en nosotros mismos, porque a veces creemos que es en nuestras fuerzas, que es con nuestra inteligencia, ¿sí? Pero debemos comprender que esto es pura gracia, es puro amor de parte del Señor para nuestra formación. Dios nos lleva momentos en su amor donde no vemos ningún sentido en lo que está pasando. No sabemos qué hacer, ni qué pensar, ni para dónde ir, donde las fuerzas se debilitan, nos sentimos incómodos, vulnerables, pero todo es para que tu única confianza y la mía reposen en quién? En Dios. Al entender nuestra impotencia, porque se nos acaban las fuerzas, estamos más cerca de la victoria que nunca antes. Porque como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, y lo sé, ya no espero en mí, sino espero todo en quién? En el Señor. Muchas veces no comprendemos que cuando el enemigo no sabe cómo más hacernos caer, esto va a ser lo que va a atacar, el que empecemos a dudar de la soberanía del Señor. Y no pensamos que toda prueba está sujeta a Él. Realmente no comprendemos que no son tiempos, que son tiempos, perdón, donde se pone a prueba no solo a nuestra fe, sino que tanto amamos a Dios, que tanto estamos dispuestos a adorarle, a exaltarle y a creerle. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del decreto que firmó el rey Darío? Vamos a Daniel 6.10. Dice, se fue a su casa y subió al dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía como costumbre orar tres veces al día. Daniel no hace nada diferente a iglesia en esta crisis. Él piensa, hay un decreto en el cual me pueden matar, pues bueno, yo sigo orando, le canto a su poder, lo alabo porque mi Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Daniel, ¿qué está mostrando con su comportamiento? Expone que su fe está intacta, que ama y le cree a Dios, que le sigue sirviendo. Daniel confía plenamente en el Señor, dirá pues que el Señor haga lo que le plazca. Yo creo en Él, yo sigo orando como lo he hecho antes, cuésteme lo que me cueste, no voy a esconder nada, no voy a alejarme del Señor, aquí estoy y tres veces oraré, lo hago y lo seguiré haciendo con la ventana abierta. Como todos sabemos, el Señor le da la victoria a Daniel, pues porque cerró la boca a los leones. Aquí también vemos y cumple el Señor donde en su palabra dice que no estamos solos en esas diversas pruebas que vamos a acontecer cada uno y que somos más que vencedores por medio de quién, de Él quien los ama. La pregunta para reflexionar es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo en estos momentos de prueba? Vamos a orar, familia. Padre Celestial, gracias por este mensaje Señor, gracias por enseñarnos por medio de la vida de Daniel Señor, que el recurso más importante que tenemos Señor es la oración. Enseñanos a incrementar Señor, los tiempos Señor, de intimidad contigo. Así Señor como enséñanos Padre Santo a conocerte Señor cada día más por medio de tu palabra Señor. Gracias Señor por recordarnos Señor, que no debemos temer Señor, que no debemos asustarnos ante las diversas pruebas Señor. Que tú eres nuestro Dios, que tú siempre nos acompañas y que nunca nos dejarás y nos abandonarás. Que eres tú Señor quien presentará batalla por nosotros. Gracias Padre Santo y es en tu nombre que hemos orado y por los méritos de tu hijo amado Jesús. Amén. Familia, gracias. Dios los bendiga. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.